Un atento, ¿no? A lo mejor ella, y ella, y ella Te la guardas, ¿vale? No, tú nada Medio clipazo Aitana, ¿me estás viendo? Espero que sí Estamos en tu calle Ahora mismo estamos en los 70 Pues es un vídeo grabado con cámaras Bueno, mirad el videoclip, comemos churros Si quieres lo ves, y si no, no, pero te recomiendo que lo veas Porque sale esta señora de aquí, que es la chica más guapa de todas Están quejadas, se olvidas a nadie, pero vas al número uno